¿Qué tal? He estado de Zacatecas ¿Cómo te recuerdo? ¿Por dónde yo voy? Sí ¿Qué se creaba en la...? Y me dijo que no ¡Tum, tum, tum! ¡Good morning! Bienvenidos a nuestro canal de nuevo Yo soy Adriana Yo soy Jorge Por el video de hoy Tenemos un video Bien interesante Interesante, pues bien especial Y bien pedido Muy pedido Muy solicitado Este video ya tiene meses Que nos lo están pidiendo Y aquí está Aquí está ya Para empezar Si no nos siguen en las redes sociales Aquí les vamos a dejar en nuestro Instagram Una, dos, tres ¡Pum, pum! So ya, vamos a platicar De cómo nos conocimos Ya es tiempo, ya es tiempo Y ahora como Se perdió mi gorrito Tengo una de gana Sí, sí, sí Yo tengo que tener esta todos los días Y Jorge, pues Pues va cambiando de... Mientras recupera el bien Sí, va a ir cambiando Ahí vamos Está bien, está bien Ahí vamos Bueno, para empezar Vamos a abrir dos paquetitos Dos paquetes Primero ¿Me agarran mi teléfono? Sí Sí Este paquetito No lo voy a mentir Nos llegó hace un buen tipecito Y Jorge ya se comió mitad O sea, les iba a enseñar Nos mandaron Gomitas Y los... Son como fruit roll-ups Oh my God Están tan... Bien ricos Jorge se acabó los gummy bears Pero son de el gordo chamoy Y ayer usó el chamoy para... Para... Unas naranjas Para unas naranjas Yo dije, yo no quiero naranjas Y luego le puso eso arriba Y se me hizo tan rico Se me hizo agua en la boca Pero también estaban bien Vicas, los fruit roll-ups Hasta tuvimos como... Tuvimos... Tuvimos un concursos De quien se lo acabó primero Y también me llegaron unas pestañitas De UU Lashes Estas sí están bien como... Bien pasaditas de lanza Están bien hermosas, you guys Me mandaron este paquete acá De pestañitas Ay, no sé si se ven Y estas chiquititas acá Déjenselas, enseño No sé si lo van a poner Pues no se ve Pero sí están bien pasaditas de lanza Well, shout out to UU Lashes Y... Chamoy el gordo Ahí dice El gordo es chamoy El gordo es chamoy Muchísimas gracias Ya, muchas gracias Y les tenemos Un paquetito muy especial Me mandó un mensaje a mi hermana Un paquetito muy especial Yo siempre le mando mis fotos Para preguntarle cuál público Y ella también Le manda un mensaje Sorry sister Ahorita te respondo Aquí está Este paquete Special Me pongo bien happy Este paquete es... ¿Les digas o esperamos? No, no les digas Es una sorpresa Yo les digo Agarra la caja Y tú nos abres Mira Ya saben Es de What is Yeah Si no siguen a What is Aquí les voy a dejar su página Oh my god Déjame les digo What is Mira esto La calidad La calidad está como Jorge dice Bien pasadita de lanza La calidad está bien pasadita de lanza Los diseños Todo la verdad Como mira Para viajar Para poner mi computadora Hasta cuando viajo Mi maquillaje Para lo que sea Esta Y está bien como Bien hecha Y tiene Está bien Squishy ¿Cómo se dice? Squishy Tiene Acá mira Oh Cuquincito Para que no te cale Hasta te puedes Untar arriba Para que no te hagan Tus pompis Y tiene un tipo Acá atrás Oh I love it Este me lo voy a llevar Lo voy a llenar de cheve No Yo No Una guileta Ok Wait ¿Qué más? Ok Les enseñé ahorita La playeta de crudo No No es playera Nadie es suéter Es suéter Oh es el suéter No Sí Oh sí Oh Es el suéter Y otro suéter Yo soy crudo Y tú eres cruda No Es al revés Y este 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 diseño La verdad Está bien Pasadito Es que no se ve bien Todo por Por el plastiquito Ya La calidad La calidad De las camisas De todo Todo De lo que venden Les juro Que es la mejor La mejor calidad Otro rollo Es de los que lavas Y sigue al mismo tamaño No se hacen chiquitos Y no se No se le pegan bolitas Y no les quita el color No se les quita el color De buena calidad Y luego este suéter De cultura 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 ¿Lo dije mal? Cultura Cultura Es lo que dije Ok Cultura Es lo que dije ¿verdad? Sí Cultura Cultura Ok Y luego esta playerita Que dice Chin Gone Y hasta tiene la cara De maldo ¿Verdad? Es maldo ¿verdad? Yo pienso que sí Según la barba Shout out Mira ahí está Y por última ¿Esa es tuya? Oh mía Es una que dice Imaginémonos Cosas chingonas Ahorita Después Les vamos a enseñar Unas fontitas En nuestro Instagram Para que vayan a verlas Pero Van a estar Bien Pasadita de lado Shout out to God Muchísimas gracias Si no lo siguen Vayan y síganos En Instagram Por favor Porque se me hace Se me hace Que esta semana Vamos a tener Un giveaway So Síganos a nosotros Síganos a ellos Para no perderse Porque El prize O sea El regalito Que van a mandar Está Bien bueno A mi onzazo Así que No se pierdan Esa oportunidad ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Danos un segundo ¿No? Ahorita regresamos ¿Listo? ¿Qué? 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 ¿Qué tal? Oh my God Están bien delgaditas No son como Las grandes gruesas Como te lo puedes poner Yo pienso que Todo el año Por si sirven bien A gusto La neta No aguantamos Y no lo tuvimos Que poner Pero Y nos encanta Y me quedo perfecto Bien pasadito Delante Ya me lo quiero poner El domingo El lunes Hacerle una hora A lo que hice aquí Bien crudo ¿No? Pura agua Nani Pura agua Oh sí, sí Perdón Pura agua Ok So Como les había mencionado El video de hoy Vamos a andar Hablando de ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Tengo una De más So Están viendo Un video Hoy ¿Verdad? 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 En el video de hoy Este Habían mencionado Que vamos a tener Un giveaway Con Waddy's Pero ¿Qué creen? El giveaway Está vivo Right now Right now Están tardes Now Porque lo publiqué anoche Pero Ahorita El giveaway Es de 24 horas So Todavía tienen Unas horas Unas horas Para que vayan Y Se Pongan las filas Para poder ganar Porque no solamente Va a ganar una persona Va a ganar las dos personas Que también Etiquetes So ¿Etiquetes? 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 So Va a ser tres ganadores ¿Ustedes creen? So Go No se lo Ya No se lo pierden Está vivo En nuestra página De espera o noche Vayan y Chequenlo Es la última foto Que publicamos Go 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 Es hoy Día ¿Qué es la fecha hoy Mi amor? Vámonos Hoy es día Es hoy Día Miércoles Dieciséis Digo Digo No Jueves Diecisiete Ya El día diecisiete So El diecisiete De diciembre Go Sinceramente No sé por qué Nos tardamos tanto No era algo especial O no teníamos como Cualquier razón Nomás Yo digo ¿En dónde empezamos? Yo no sé Pero Ok Pues ¿Me va o qué? Yo no sé ¿Tú empiezas? Yo empiezo Ok Para empezar Ese día Que nos conocimos Había Tres bailes El mismo día Tres bailes Dos Dos bailes eran En ranchos Y otro baile Era ahí en su pueblito Y acuérdense Jorge Se quedaba como veinticinco Vivíamos como veinticinco Minutos aparte Pues Ya exactamente Sí como veinticinco minutos Media hora más o menos De un rancho Y yo estaba en el pueblo Ya Entonces Yo quería ir como al baile Más aquí Que me quedaba diez minutos Yo también Entonces Mi primo Quería ir al baile Donde Donde nos conocimos En el pueblo de ella Porque su novia iba a andar ahí Porque era una boda Y los que se casaban Eran parientes de su novia Y él quería ir Y en ese tiempo No tenía Mi primo No tenía camioneta Entonces me dijo Hey Vamos al baile allá Y que sabe qué Y yo No Pues está bien lejos Y que Total Yo no quería ir Sinceramente Pero Me convenció Y Fuimos ¿Tú cómo estuvo Que llegaste ahí? Platín Yo andaba en una boda Esa noche Me recuerdo Pero era una boda En otro saloncito Que estaba más pequeño Y fuimos nomás Porque teníamos unos amigos Y fuimos nomás 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 ¿Verdad? Y tú estabas que en México Nomás llegas a cualquier fiesta Ahí lo usó Como invitación Y se acabó Y se acabó bien tempranito Y dijimos Pues qué hacemos Vamos al baile Que supimos que había baile En un rancho Pero la cosa era Que éramos muchos Y para cuántos carros Y ya que ya estaban tomando Y que estaba muy lejos Yo tenía tacones Y hasta me Me quité los tacones Y me puse las botas Yo estaba lista Para ir al rancho Pero al final Como éramos muchos Decidimos No Pues mejor nos vamos a quedar aquí En el pueblo So Ya Sigo yo Entonces Bueno Esa fue la razón Porque Pues yo sí llegué ahí A ese baile Y ahí estaba Y ahí andaba mi primo Y andaba bailando Y todo En esto ¿Qué? Espérate ¿Qué pasó? Jorge fue a ver a alguien más Pues cuando fue con su primo Fue También Tenía una amiga Que estaba ahí Y pues fue a verla también Se terminó esa parte Ok Se me olvidó esa parte Entonces Es verdad Yo andaba Pues estaba ahí en el bailadero Pues Pero en eso Como que Se acabó la canción Y no estaba bailando Simplemente estábamos ahí parados Y en eso Que miró Yo pensé que me vistes Cuando entré Cuando no estaba bailando Ahora yo estoy confundida No había canción No sé Yo lo tenía No, no había canción Estaba Estaba parado Y en eso Que veo que entra Traía Está grandota Mi mujer está grandota Y traía tacones Y traía tacones Y luego entra Adelante Ella Un mujerón Adelante Y luego atrás Había como Una amiga O dos Y luego atrás Como veinte cabrones Los amigos Ahí venían atrás Y yo sí Dije ¿Qué es esto? Me enamoré No, pues sí la vi Sí la vi Y la verdad Sí me gustó mucho Entonces ¿Pero cómo sabías Que no tenía novio? Si tenía Si andaba Con todos mis amigos Porque venía sola Adelante Como Pues no sabía ¿Y tú nunca venía sola? No, yo no ¿Cómo la voy a dejar? Ay, vaya sola No, no está bien No está bien Entonces Tú sola Adelante Entonces dije Esta muchacha No trae novio Anda sola Anda sola Yeah Entonces Síguele Ahora te toca Ok, so So yo estaba sentada Con mi prima Con mis hermanas Ahí las mujeres Ahí estábamos sentadas Y estábamos como Como atrás del salón Porque estaba bien lleno Y escondidita Ajá Y Síguido Y Pues estaba sentada ahí Y luego que Que siento como Sí me tocaste Sí, sí, sí En mi corazón Es lo que sentí Es que Creo que estabas Platicando con tu prima Ahí bien Bien entretenida Y luego que yo Volteo como ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? La miré Y me miro Sonrío y le sonríe Y le invito a bailar Y cuando escuchamos Esa canción Pues no te dije que sí Pero Cuando escuchamos Esa canción Todo se nos hace bonito Pues porque Pues casi Así pues no fue Ya sinceramente Pues yo antes de ir A sacarla a bailar Pues quería como Como mirarla ¿Verdad? Pero no Nunca volteó Entonces sí Así pasó Llegué Y le tuve que hacer O tú esperabas Que como que Hubiera un cruce De miradas Algo Algo Como para llevar Un poquito Para llevar Un poquito Más seguridad Algo Pero nada Déjame explicar En esos tiempos Estaba bien entretenida En la plática En esos tiempos Como les había mencionado Yo estaba recién soltera Y todavía Me ponía nerviosa Con cualquier persona Que me A mí no me gustaba Bailar con gente Que no conocía Porque Pues Pues ¿Qué miedo? Tenía años Ya Tenía años Como que no bailaba Banda O sea Iba a Pico Rivera Y eso Pero bailaba Con mis hermanas Y mis You know Con mi ex cuñada Y todo Porque Pues tenía No Y él no bailaba So Yo me ponía nerviosa Y yo como Ay yo no sé bailar Pero yo estaba así Sentada Y luego Pues vino Jorge Ya Entonces Y ya Le hablé Y le dije Que se quería bailar Y me dijo Que no Me dijo Que no Estaba nerviosa You got Estaba nerviosa No pues Me quedé O sea No nomás Me fui así como Que ahí nos vemos Me puse así como que ¿Por qué no? Y luego ¿Qué pasó? Y luego Mi prima Que estaba junto a mí Me hizo así Y yo como Yo bien nerviosa Ok Yo bien inocente Y Dijo Eh Como me dijo algo Como está guapo O algo así No me acuerdo Qué dijo Pero De que me pegó Me pegó Y me acuerdo Como Nomás dije Ok ¿Y luego qué te dije? Me dijo Ok Dijo Pero estoy grandotota Dije Soy grandota Yo sí Yo sí me No Yo sí dije Pues yo no estoy No estoy muy alto Pero también No estoy muy chaparrito Entonces hasta me paré Dije No le hace 20 Y sí traía tacones Y era como la primera vez Aquí así Aquí así Estábamos Los ojos Alrás Era como la primera vez Que me puse tacones también No podía jorobar Ni poquito No se podía Antes no me ponía tacones Pero mis hermanas Siempre me regañaban Que ponte tacones Yo era de botas De botas De botas De botas No me importaba Donde iba De botas Y mis hermanas Siempre me regañaban Y ese día dije Yo no sé por qué Pero ese día dije Voy a poner tacones Y me las puse Y luego Y ya Pues nos fuimos Ya íbamos a bailar Y todo Y empezamos Con una canción Dos canciones Y pues hasta que Se acabó el baile Y estaba sudando Sudando Porque les digo Que no Como no bailé No he bailado Toda la noche así Como por Ni me acuerdo No y luego Era todo Pues el salón No es muy grande Y luego todo cerrado Pues ahí se encierra el calor Andábamos sudando Y luego yo Me iba a las mesas Y me robaba las servilletas Ya Y así como Me así como Mira So bailamos toda la noche Y luego Todavía se pone más interesante Pero yo pienso ¿Verdad? Porque se acabó Se acabó el baile Y yo Aquí se rompió una taza De cada quien para su casa Thank you bye Ok No No me dejó Pensó No Se pegó como Yo dije Como un chiquite Chiquite en chicle Yo dije No la dejo bien ni madre Y yo dije Ok Like pues Mucho gusto Adiós Y Dijo No 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 Yo te encamino Y yo Ok Y pues como Tenía un grupo Había muchos Like Hombres también Éramos un grupo Grandecito Y yo dije Oh my god Like Me sentía rara Llegar con alguien Y sentarme ahí No Pues llegamos Y resulta que los conocía Que fue a la escuela Con ellos Yo dije Ok Y pues nos sentamos ahí Y ya cuando se estaba vaciando Vaciando El salón Yo pensé que ya se iba ahí ¿Verdad? No Todavía no Porque estábamos Costumbrados Después del baile Ir a comer unos tacos O unas enchiladas Unos burritos Lo que sea ¿Verdad? Íbamos a comer Y yo estaba bien Lista para comer Lista para los tacos Lista para los tacos Y No Ahí estaba Jorge Y no me dejaba Mira Como dice mi suegro Comunicación Me hubieras dicho Vamos a cenar Vamos a cenar No pero yo Me da vergüenza A esas horas Ha sido mucha hambre Y So Estábamos platicando Yo no Ni me acuerdo Con quién Estábamos platicando Pero estábamos afuera Platicando Y cuando Vio como que You know Nada Él dijo Y dije Oh pues ya me voy Yo le dije Yo pues ya me voy Pensando que me iba a ir A los tacos De ahí Pues yo te encamino Y pues ahí vivo Como Pues ahí lo hago Luego Era como Menos de dos minutos De la caminada Y pues yo de tacones Y yo le empiezo Allá Está medio Feito Pues para tacones So me encamino ¿Te esperabas un beso? No ¿Pensaste que te iba a dar un beso? No No Todo Todo tranquilo Todo tranquilo Ya no nos besamos Ni nada Yo como Ok Pero sí Me pediste mi número Y Toda la noche Que estamos bailando Dijimos Y dije Ah pero mañana Y era sábado Y era sábado Y si dijías que Ah pero que mañana Que tempranito Que a las ocho de la mañana Vamos a ir a misa Y yo me lo tomé Bien literal A las ocho de la mañana El siguiente día Porque ese día Yo llegué a la casa Pues no sé Sería como las tres de la mañana Era tarde Si era tarde Y me marcó Y yo que Yo Contesto o no contesto Y yo bien dormido Te ayudas Cuando ando en México Yo me levanto A la hora que sea Porque pues Allá es de fiesta ¿Verdad? Vacaciones Y yo me levanto A la hora que sea Y él me marcó Bien tempranito Y ¿Qué me dijiste? Que si Vamos a ir a misa Que si ya estabas lista Para mesa O algo así Y yo Like no me lo esperaba Y Y dijo Oh Pues sus papás Tienen una tienda En el rancho Y dijo Oh Tengo que ir a un mandado Voy a andar En tu En tu rancho En mi pueblo Voy a pasar por ahí Como en una Media hora Algo así Y yo pues Me levanté Me arreglé Y dije ¿Cómo? ¿Qué? 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 Y yo ¿Qué está pasando? Yo pensé que nunca Lo iba a ver otra vez Esa es la primera vez Que lo había visto Y luego Dije ¿Qué? ¿Qué hago? Y llegó Y me marcó Que ya voy llegando Y yo salí Y que llegué En una troca Y Tiene la música Bien fuerte Y se estacionó Y en frente de mi casa Y yo vivo en el centro Todos ven todo Tal vez en tu casa Todos te ven No puedes esconder nada Y yo como Estoy bien nerviosa Porque dije Oh my god Me van a ver mis tías Me van a ver Mi reino Y vienen ahí en frente Y tú sabes Ustedes saben Pues Si son de Pueblo Chico Saben cómo está la gente Pueblo Chico Infierno Grande Y Y luego Y luego La Déjenme les platico Aquí se han pido Esto también Está bien interesante Y luego Pues yo iba con la intención De ir al mandado Pero para la tienda Cosa que nunca voy Porque a mi papá No le gusta Que nosotros vayamos Pero él Ese día Como que Él iba Como que él Siempre iba Y ya estando con él Se me hace que Era la única vez Que fue al mandado No Ok Pero no va bien seguido No, no, no Te digo que a mi papá No le gusta que nosotros vayamos Porque no le gusta Y que Él siempre quiere Comprar las cosas Le gusta tener control Escoger las verduras Y las frutas Todo ese rollo Pero Ese día Pues me salió Un mandado al monte ¿Verdad? Ahí al rancho Entonces Pues yo dije Dije Ok Papá Tengo que ir yo a la tienda Tengo que ir al mandado Porque Tengo que ir Sí, yo no de la escuela Porque también fui con él Tengo que ir a imprimir unas cosas Que para la escuela Y esto y lo otro Y hasta fuimos al lugar de la computadora A imprimir sus cosas Y yo sentadita ahí Todo Todo Entonces total Llegué Y ya llegué Y ya llegué ahí a su casa Y ya le dije Vente Vamos a la tienda Ahorita de regresar Dijo Vamos a un mandado Y llegué Y ya lo último Se me da vergüenza Porque literalmente No entramos a la tienda Entramos a Al sótano Donde tienen todo Al mayoreo O sea Tienes que ir Y ahí estuvimos Como unas dos horas O más No Era como tres Tres horas Vamos a un mandado Tres horas ¿Cuál mandado? Se tarda tres O yo Y hasta le mando Ay no tengo esa foto Pero tenía una foto Que le mandé a mi hermana Y dije Wey me puso a trabajar Y le mandé una foto Porque tenía mis Converse Blanco Nuevecitos Y yo la traje Entre la verdad Y está bien Como pues Yo no Está En las bodegas Está ahí Como Está sucio Que se aplastan cosas Y le dije Me puso a trabajar Y yo como No No puedo Fierre Que tres kilos De cebolla Y esto de Tomates Y esto Y esto Y yo como La neta Está bien interesante Y luego Oh y espérese De primero Como que Ya que vio Como estaba la cosa Pues no sé Si le dio vergüenza O no quiso trabajar Subió Dijo No deja Ahorita te espero Pero yo apenas Estaba empezando Yo apenas estaba Empezando a comprar El mandado Entonces Ya que vi Que no regresó Dije No pues deja Voy por ella Y ya subí Le dije Ey ¿Qué estás haciendo? Dijo Ah aquí te espero Le dije No Esto lleva mucho tiempo Le dije Vente vamos ¿Sabes qué? Entre los dos de volar Y no Si ahí me detenía Las bolsitas Y yo le echaba cosas Y ahí me ayudó De volada Nos aventamos el galo Y luego después Como mis amigos Estaban en un parquecito Y que iban a ir Y yo Pues ya me tengo que ir Porque dije Este va a querer Andar haciendo otras cosas Como a otro mandado Y a otro mandado Y dije Este me va a poner A trabajar todo el día Dije Ya me tengo que ir Y fuiste Y me dejaste Pues ahí en frente De mi casa Por ahí Pero Él es el tipo De que Sube la música Hasta que no Ustedes saben Que le encanta Esa música Jorge Y luego Baja todas las ventanas Y vendía Carros O esa vez Tenía una troca Levantada Una gris bien bonita Y Bajo las ventanas Y yo como así Como Me bajé Que no me vea Mi tío Que no me vea Mi primo Que no me vean Que no me vean Y pues con un troca Subida Alta Y luego con la música Pues la gente voltea Y yo Ay Dios mío Y luego No lo conocía bien So yo no sé Si era Un muchacho bueno O si Mala Que iba a decir La gente Pero pues ya aprendí Como que no Que no me importa Tanto lo que diga la gente Porque yo digo Mientras yo hago bien Pero en esos tiempos Yo me Me daba vergüenza So Ya Y aquí estamos Pues por culpa de mi primo Y por culpa de su prima Ya Y luego nos vimos Aquí estamos Y luego nos vimos Por la Y luego No nos vimos Por un buen tiempo Un tiempo No sé Y luego Y luego fuimos a Se fue cuando te metí Pues no sé No sé si platicarles más O nomás como El principio Yo no sé Yo pienso que al principio Sí Y al rato Esticamos de nuestro primer Cita Y Pues así pasó Así pasó ¿Cómo ven? Y cuando me miraba La gente Y que andas con el Jorgido Andas con Jorge Andas con Jorge Y yo como Yo nunca lo había visto Yo no sé cómo Mira Mira esta carita Tena hermosa Yo no sé Pues porque yo nomás me enfocaba En mi Y no Yo no estaba Porque yo dije Uh voy a estar Sortera Yo like Yo no estaba buscando Nada Te dejaste Y Y todos lo conocí Al menos yo Y dije Ajá Ay se me tronó Ah Te viste mucho Y pues Ya Así pasó Ya Parece que no Pero sí Está interesante la historia Ya Ay oh my god Y luego pues sí Al rato platicamos De lo demás Pero porque no sé Cuánto tiempo tenemos aquí Ya Yo no sé Por qué me pongo nerviosa Es que te acuerdas Te acuerdas De ese día Sí Sí me acuerdo Y luego con una tejana Puesta Y luego Que estaba alto Pues qué más quiero Y luego esas manotas You guys Yo tengo unas manotas Bien grandes A ver Dame tus manos Y luego Que sus manos Están más grandes Que las de mí No te río No 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 Ok So Pues yo pienso Oh podemos responder Tenemos Déjame buscar Unas preguntitas Porque les dijimos Que vamos a responder Dos preguntas Al final de cada video O una Una pregunta a la mejor Vamos Pero déjame Saco mi teléfono Y luego Ok ya regresamos Ya sacamos el celular Y tenemos La pregunta Lista Y preparado So Vamos a hacer Una pregunta Porque hay muchas preguntas Pero muchas se repiten So Para que nos duren Las preguntitas Vamos a contestar Una So Dice ¿Cuántos hermanos Tiene Jorge Y cuántos Tiene Adriana? Primero las damas Ding 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 Ok So Yo soy Una De ocho Somos mucho ¿Verdad? Somos cinco mujeres Y tres hombres Somos un montón El más grande Está en sus cincuenta Y la más chiquita Pues casi de mi edad Tiene Veintiséis Veinticinco Veintiséis Veintiséis Pocos Pocos Pero locos Pocos Yo no sé Algo así Somos poquitos So Era muy Cuando yo iba a México Son puros hombres también Los tres hombres Soy yo como la única mujer Como ¿Por qué la puedes tener Una hermana? Yo quiero una cuñada Pero a mi mamá La puedes usar De suegra Y de cuñada Ya Me cae muy bien Su mamá A mí también Ya Yo siempre soñaba Como tener una suegra Como que Tener una relación bonita Porque Mi ex suegra Yo siento que no me quería Ya Yo veo ¿Sí te dije eso? No Ya como que Era buena gente conmigo Pero Pero sentías Nunca sentí Como una conexión Conmigo ¿Y conmigo? Ya No Que todavía me tiene que mandar Unas recetas Que me dice Que me las va a mandar Y no me las manda Te estoy regañando Con las recetas Pero ya Somos muchitos Pero ¿Qué es tu experiencia Como de De tantos hermanos? Como Dos cosas Lo bueno y lo malo De ser mucho Lo bueno Es que Siempre tienes A alguien ¿Verdad? Como creciendo Yo no puedo decir Que tenía muchas amigas Yo conozco Muchísimas personas Yo conozco A mucha gente Yo camino De salud A todos En la secundaria En la prepa Yo saludaba Pero Para decir que tenía Como muchas amigas No No porque Las mujeres Son bien especiales Y pues Con tener tantas hermanas Son mis mejores amigas Aquí les marco Para cualquier cosa Hablamos Hablamos Por FaceTime Voy con ellas Por todo Y no sé La gente que son Únicos hijos Está carajo Sí está Está complicado Está complicado Y Yo no sé Se me hace bonito Porque También lo malo Es que pues Nos peleamos Y cuando me peleo Con esta Esta dice esto A esa Y es como Es un desnade Se hace un show Se hace un show O O somos diferentes Porque Una cosa Una cosa Que no entiendo Me dicen Es otra Otra cosa Pero dicen Ay Cuando me dicen Jorge no tiene Hermano O primo Y yo me quedo como Porque Yo y mis hermanas No somos iguales Jorge y sus hermanos No son iguales No Like you know Van a pensar que Va a ser como Su gemelo Que hacen todo Y ya no sé Yo sé que nomás Dicen Me preguntan Como jugando Pero Ya es que Literalmente Cada cabeza Es un mundo Y si tiene primos Y si tiene hermanos Pero pues Todos son bien diferentes Ninguno de ellos Es igual Así que You know Y tú honey Como Que es tu experiencia De tener dos hermanos No bien Todo bien Porque mira Cuando Déjame meter presión Cuando nos peleamos Cuando me peleo con uno Pues ahí está el otro Cuando me peleo con el otro Pues ahí está Ahí está uno Pero nunca te peleas con él Pero no En realidad como Peleas fuertes Pues no No, no, no Algo Todo bien Y luego acá Entre hombres Pues de volada Se arregla uno Y pleites por dinero Nunca ha habido Porque pues no hay dinero Entonces Es una ventaja Pero lo bonito De ellos Es que se prestan Sus cosas Y no Esperan nada ¿Cómo se dice? A cambio Porque es algo Que se me hizo Como raro Aquí en Estados Unidos Porque allá Yo estaba acostumbrado De que Le digo a mi papá Préstame el carro O obviamente Mi papá se reniega No, no te lo voy a prestar Y lo dice Llévatelo pues O mi hermano Eh, necesito el carro Igual me pide a mí mi carro Mi gabineta Y ahí está Llévatelo O lo que sea Nomás le pones gasolina O sea, como cuando se necesita un favor Lo hacemos Y que Oh, tráeme esto Lo que sea Se hace Y aquí es muy diferente También obviamente por la rutina O sea, aquí No es de que Préstame el carro No, porque no se puede Porque lo ocupo ¿Me entiendes? Aquí es muy diferente Ya Mi papá es muy diferente De la familia Jorge Muy Pero No, pues todo bien Todo bonito Siento que Que ser tres A mí se me hace bien Ya Me hace perfecto Yo pienso que vamos a tener Como entre tres y diez Más o menos Sí, sí Y su familia son por los hombres Y la mía La mayoría Somos mujeres Así que Me dice de De cinco hermanas A ver, ¿qué pasa? Ya tengo cinco hermanas Ya La otra Me regañé una Me peleé con la otra Pero ya estoy Entrando en la familia Pues así Como debe ser No se crean Pero bueno Nos vamos a despedir Porque se va a apagar la cámara Y luego Si grabo en mi teléfono Se ve muy raro La diferencia Ojalá les haya gustado este video No se les olvide ponerle like Suscribirse Y prender las notificaciones Te quiero Bye 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 Bye